Calimba se presentará el próximo 18 de junio en un foro capitalino para ofrecer un concierto especial a sus fans, pero además para celebrar sus próximos 10 años como solista. Para este show, la verdad es que me emociona el hecho de que estemos festejando mis 10 años, entonces estamos montando un show con un gran coreógrafo, mismo que me montó ya una coreografía para un par de eventos de radio que hice. El cantautor mexicano agradece a todo su público el apoyo que durante toda su carrera le ha brindado, pero sobre todo a los que estuvieron cuando pasó uno de los peores momentos de su vida, por lo que les dedica su segundo sencillo. Nada puede dir que parece ser una canción de romance, una canción de una persona ofreciéndole a otra cuidarla y quererla. La verdad es que no, la verdad es que se le escribía a todas las personas que cuidaron de mí, me quisieron durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ellos acompañarán a Kalimba en esta cena para desayunar. Voy a tener invitados, estamos por confirmar un invitado más, pero bueno ya tenemos a Chuy que siempre ha hecho que me fascina cantar con Chuy de Rey, que me encanta cantar con él. Está Samo también, que voy a cantar con él en este Pepsi Center. El próximo 18 de junio tienes una cita con Kalimba, ¿verdad que no vas a faltar? Espero verlos, espero que le lleven a esta muchísima gente y les agradezco infinitamente y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hola, soy ahora Mateo. ¿Qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo. Nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trends. Hola, ¿qué tal amigos de Azteca Trends? Yo soy ahí y les quiero mandar un beso y un abrazo. Siete, ocho, nueve, diez. Un sitio en mi corazón, baby. Siete, ocho, nueve, diez.